Muchos asuntos que analizar en este tema de la amnistía, pero hay algunos asuntos en la página internacional que son importantes. La crisis con Israel absolutamente gratuita por esa deriva del gobierno español para el reconocimiento del Estado de Palestina ha generado la lógica respuesta por parte de Israel, que ha lanzado el siguiente vídeo. Bueno, Mofa por parte de Israel está además comparando España con los ataques que se han hecho en Hamas porque desde Israel interpretan probablemente con razón que el reconocimiento del Estado de Palestina sin ninguna circunstancia y sin ninguna motivación supone un premio al terrorismo de Hamas. Y además, Víctor, ya han anunciado que a quien le hagan daño, ellos harán daño. Sí, vamos a ver, yo es que esta semana, medio en broma, medio en veras, yo decía, o sea, y lo hablaremos luego, ¿no? Y lo hablamos fuera de micrófono, o sea, hemos logrado romper nuestro Estado de Derecho, hemos logrado entrar en conflicto con una de las potencias mundiales probablemente con más memoria y más capacidad de no olvidar una afrenta y nos hemos enfrentado también a la nación con más capacidad de insultar y más gracia en el insulto. O sea, no sé ya, y encima en un frente austral y un frente en Oriente Medio. O sea, vamos, es que yo no recuerdo ni el peor de los reyes de España en la historia había logrado tener conflictos simultáneamente en tantos extremos. Pero todo esto viene de que quien con asesinos se acuesta, con más asesinos se levanta. Es decir, estamos hablando del Pedro Sánchez, que se acuesta sin ningún pudor con los que quieren implantar la República Bolivariana en España y son apoyados por regímenes como el iraní o como el bolivariano, que al final vienen a ser, los bolivarianos vienen a ser lo mismo porque están financiados fundamentalmente por Cuba y por Irán. Eso fue el primer paso, si os acordáis, que no podía dormir. El segundo es, se acuesta y no tiene ningún tipo de problema en acostarse y levantarse y volver a recamarse con los terroristas de ETA. Y parece que le ha cogido el gustillo, porque a partir de ahí ya le han felicitado que yo recuerde los de Hamas, los Jutis y hasta los Talibán. Es decir, ETA-Talibán, dice, alguno dirá, no, es que no hay ninguna barrera moral y claro, cuando uno defiende a unos terroristas, ¿por qué no defender a los otros? Ya no hay límites. Además, puesto que el gobierno español ha dicho que la actuación de Israel es genocidio, ahora todos los palestinos podrían venir a España en asilo. Que no sé si ese era el plan realmente que se había planteado. Estamos hablando de dos millones de palestinos, que eso sí es difícilmente integrable. Sí, pero al final eso es verdad que son teorías que al final cuando llega el momento de la ejecución no lo van a ejecutar. Lo que sí que tenemos claro es que el gobierno o el estado que ha reconocido Sánchez y el gobierno sin pasar por el Congreso, que eso es un tema tremendamente grave, no tiene una definición territorial muy clara. Hay un corredor incluso que tiene que ceder Israel entre Cisjordania y Gaza. Es una cosa completamente ridícula. No se sabe quién gobierna ahí, si es la Autoridad Nacional de Palestina o es Hamas, o si está Hezbollah por ahí metido, o está Irán. Al final el conflicto que estamos viviendo ahí, me da la sensación muchas veces en Occidente que vivimos en una burbuja de cristal. Nosotros creemos que el mundo se rige con los parámetros que nosotros vivimos. Yo he venido aquí en coche, he aparcado tranquilamente y en ningún momento he temido que me cayera un misil delante. Lo que está viviendo allí, lo que está viviendo la civilización allí, porque esto es una guerra entre civilización y barbarie, lo que está viviendo la civilización es un estado de guerra, un estado de guerra permanente y constante. La profundidad estratégica de Israel es de 8 kilómetros. Eso significa que no tienen a dónde retroceder. Ellos viven en un estado de guerra y van a recordar siempre, y además son un estado moderno, aunque el pueblo de Israel tiene ya más de 3.000 años, el país Israel no tiene más de 70. Es un estado moderno y es un estado que efectivamente tiene buena memoria. Y ahora van a recordar quiénes son los que le ayudan, quiénes son los que no le ayudan y quiénes son los que le ponen palos en las ruedas. Pedro Sánchez no va a elecciones en Israel, Pedro Sánchez va a elecciones aquí. Y por lo tanto, él hace sus cálculos apoyado por su partido, por su militancia, porque lo que buscan ahí no es coherencia ideológica, sino lo que buscan es que gane. Y lo hace muy bien. Y Pedro Sánchez gana, y gana muy bien. Y ahora ha ido a por los votos de Podemos y a por los votos de Yolanda Díaz, que yo no sé a qué juega. Si yo fuera del partido de Yolanda Díaz, la habría sacado de ahí automáticamente hace ya mucho tiempo, porque es una sangría de votos lo que está teniendo. El problema es que fuera de gobierno hace mucho frío. En todo caso, a lo mejor se trata de cierto postureo, porque en realidad el reconocimiento de Palestina es un brindis al sol. Porque ¿existe Palestina? No. ¿Va a haber una autoría, por ejemplo, que recaude impuestos? No. ¿Con quién se va a hablar, como planteabas? ¿Con Hamas o con la Autoridad Nacional Palestina? Con nadie, en realidad es un brindis al sol. ¿Y lo de Argentina? Pues prácticamente lo mismo, porque los diplomáticos españoles obviamente siguen manteniendo relaciones con Milley. O sea que probablemente cabe interpretarlo de cara al 9 de junio y de cara a un posicionamiento ideológico, porque Sánchez probablemente no tiene otra visión que al corto plazo, que son las elecciones. Pero hay otro detalle y es que obviamente después de esto Israel juega en primera liga, no está en postureo, está en cosas serias. Y ya ha advertido que no va a permitir utilizar el consulado para cuestiones palestinas. Álvarez ya ha respondido. Mire, hoy mismo hemos entregado ya una primera nota verbal para el gobierno israelí, rechazando completamente cualquier limitación a nuestro consulado general, que tiene un estatus protegido por el derecho internacional y por la Convención de Viena. Y por lo tanto rechazamos eso totalmente. Bueno, pues es un rechazo de ese gran hombre de Estado que es Álvarez, que tiene esa capacidad diplomática para generar problemas allá donde se encuentra y allá donde hay algún país con posibilidades de tener problemas. Bueno, otro que está teniendo problemas graves es Trump. Esta semana ha tenido un juicio y ha sido condenado. 34 causas encima de la mesa. Ha sido condenado por unanimidad por el jurado popular. Y él dice que el juez era corrupto. Esto fue una desgracia. Esto fue un juicio de un jurado con un jurado conflicto. Ahora la duda es si este resultado del juicio va a tener efectos de cara a las elecciones o no. Él dice, Marcial, que el verdadero veredicto es el 5 de noviembre. Claro, y tiene toda la razón. Son 150 millones de jurados los que le van a... Trump es el... Bueno, pero que haya un jurado que haya resuelto por unanimidad también era raro, ¿no? No, es que no hay otra forma de resolverlo. No hay... En Estados Unidos... Claro, pero que ha habido unanimidad. Bueno, ha habido unanimidad en la... No sé si has visto la película de 12 hombres sin piedad. Hay unanimidad en la última votación en la que ha salido que hay unanimidad. Pero antes había holdouts, que se llama, que son los jurados que no están votando a favor de la condena. Realmente la condena esta es una condena, para que lo pongamos en situación, es una condena que conlleva una pena de 4.000 dólares. No más, ¿eh? O sea, no... Desde luego tiene... Está contemplada cárcel en alguno de los casos. Está contemplado... No, por supuesto. No, no, no. El desprestigio... El desprestigio sí que es grande, creo yo. No, al revés. Al revés. Yo te pongo en contexto, porque lo que se está hablando es de el prestigio o desprestigio. Y te pongo en contexto que realmente el juicio y la pena máxima es de 4.000 dólares. No es cárcel. No es que van a... Es un juicio que además ni siquiera es penal. Es por un delito de tipo E, que es el delito menor que hay, el delito económico. Y además, el supuesto desprestigio de Estados Unidos está políticamente tan polarizado en estos momentos que la noche de ayer el portal de Donald Trump de donaciones ya había recaudado 8 millones de dólares. Se ha caído esta mañana. Ya lleva 35 millones de dólares recolectados en donaciones desde ayer. Y se ha bloqueado el portal. Donald Trump es el personaje más antifrágil que conocemos en este momento. Es una persona que cuanto más duro le pegas, más fuerte se hace. Es un poco como lo que pasa aquí con Isabel Díaz Ayuso o lo que pasa con Milley en Argentina. Son personajes que una vez que han abandonado la preocupación por los estándares establecidos que me han condenado a no sé qué, una vez que abandona eso se vuelve fuerte. Y el pueblo americano lo está entendiendo así. No sé si ganará, pero desde luego esto ha ayudado mucho a su victoria. Bueno, todas las encuestas apuntan a una clarísima victoria. O sea que si esto no lo hace tambalear, seguirá habiendo esa victoria. Dos cosas. Hay que entender el sistema electoral norteamericano tiene una gran ventaja, que es que es absolutamente previsible las fechas. Tú sabes cuándo van a ser las próximas elecciones, salvo catástrofe. No hay antecipos. Pero eso es también una gran ventaja para el mal. Y el diseño que han hecho los demócratas de cómo llevar adelante determinados procesos judiciales contra Donald Trump es milimétrico. Mientras que en España tiras a volea, allí tiras con francotirador. Dos detalles. Uno, no ha habido unanimidad en el jurado porque entre otras cosas el juez ha determinado que los jueces podían votar de a cuatro. Un 3 por 4, 12, pues podían votar en bloques de cuatro. Cosa que puede traerle serias consecuencias al juez. Y por otro lado, la condena, recordemos sobre lo que es. Es sobre que una mujer le acusaba de, en 2017, 2017, quédense con esa cifra, con esa fecha, le acusaba de haberle alcanzado un acuerdo en el que le callaba la boca, que ella aceptó un NDA, un non-disclosure agreement, el de no vas a hablar de esto, y para eso te lo pago. Él tomó una determinación probablemente de, mira, me lo quito en medio porque me sale más barato pagarlo. Y ella lo que le han acusado es de que eso lo había pagado a través de una sociedad y eso podía ser un delito de financiación heredal. Pero, a todo el mundo se le olvida el pequeño detalle de que esto es en 2017 y las elecciones fueron en 2016. Con lo cual difícilmente puedes hacer un delito electoral cuando las elecciones habían sido el año anterior. La clave de la condena, aparte del tema de las fechas, la clave de la condena es que cuando, muy poca gente lo sabe, pero cuando un jurado se reúne para deliberar y para tomar una decisión y para dictar, lo que hace no es decidir si una persona es culpable o inocente, lo que hace es responder a un cuestionario que le ha planteado el juez. Y el cuestionario que le ha planteado el juez es un cuestionario en el que no se habla de las fechas, en el que no se habla el jurado, lo que ha ido es votando cada una de las preguntas con respuesta sugerida. Por eso Trump habla de que el juicio está totalmente manipulado. Porque lo que está manipulado han sido las preguntas que se le ha hecho al jurado. Y luego el impacto electoral, yo creo que estoy de acuerdo en esto con Marcial, en otras muchas cosas no, probablemente es que las encuestas que han salido inmediatamente y los trackings lo que han dicho es que el votante de Donald Trump no se va a echar atrás por un ataque de este tipo, muy al contrario. Está con una intención electoral del 57% creo, ¿no? Sí, pero eso no es relevante. Pero no es relevante. Lo que es relevante es que probablemente esta elección no está tan sencilla como parece. Esta elección probablemente se acabe decidiendo por unos miles de votos en uno de los swing states, probablemente. Y en esos estados está la decisión final. Es que el sistema electoral americano no es proporcional, hay que entenderlo. Es un sistema en el que nombras electores. Viene de un sistema en el que nombrabas a unos señores que cogían un caballo y se iban y elegían a otro señor. En la capital un mes, dos meses o un año después. Entonces el problema es que eso es un sistema no directo y hace que un solo estado, dos mil votos puedan ser los que... Y en ese estado está dentro del margen de error, ¿no? Ahora mismo un swing state, por ejemplo, Georgia o Pensilvania o alguno, que fue donde estuvo el problema en el 2020, no se sabe muy bien si el republicano medio pensionista va a decidir retirarle el voto o si el demócrata medio pensionista va a decidir no votar a una persona cuya decadencia mental estamos viendo por días, ¿no? Entonces es verdad que quedan cinco meses para las elecciones. Y es verdad que todo está muy medido. Y que esto está amortizado porque estaba, como dicen en los mercados, estaba descontado por los mercados. Esto está amortizado y Donald Trump ahora va a hacer probablemente... Yo honestamente he visto a Trump muy molesto y no me parece que te hubiera descontado. Porque hay una posibilidad, y no hay que obviarla, de que si han logrado hacer esto... Tengamos en cuenta que el equivalente del juez sería el juez Garzón. Recordemos el ridículo del juez Garzón pidiendo el acta de defunción de Franco. A ese nivel estamos hablando de ese tipo de juez. Pero ahora viene el probation, la fase de probation que es donde van a determinar, tienen que hacer una evaluación de Trump. Y va a estar sometido también a una trampa saducea que es la siguiente y es el remorse, si tiene remordimiento. Claro, si Trump no se acoge al remordimiento, entra en acción una posibilidad cada vez mayor de que acabe siendo ingresado en un centro de internamiento. Claro, Trump no le veo con ningún problema pasando una semana, un mes o un año en una celda. Pero el impacto que eso puede tener en la sociedad americana y en el votante republicano, ese es el que es difícil de medir. Sobre todo porque el estallido social de meter a Trump en la cárcel con esta secuencia de trampas es inmedible. Sobre todo si tuvieras enfrente a un Kennedy, pues probablemente sí que tendría efecto. Pero es que lo que tienes delante es un señor que cada vez le ponen más gente cuando tiene que hacer el paseo hacia el helicóptero presidencial, le ponen más gente enfrente para que no se vea que es que se le va cayendo, se va cayendo él y anda como puede y demás para intentar taparlo. Ese es el problema, que están viendo que hay un candidato que es fuerte, que es resistente, que es antifrágil y hay otro enfrente que no apetece nada. Y encima está teniendo un problema ahora por Gaza. También es dramativo que los demócratas no hayan presentado otro candidato cuando es muy evidente la debilidad de Biden. Y por cierto, también es evidente que Biden no es el presidente del gobierno. O sea, que Estados Unidos tiene tal fuerza y tal fortaleza que se puede permitir tener a Biden de presidente y no pasa demasiado. Sí, pero fíjate que incluso la gran promesa, no voy a terminar la frase, que era la vicepresidenta Kamala Harris, la tienen prácticamente amordazada. Estaba congelador, ¿por qué? Para mí es un misterio. Pues mira, tú has visitado Estados Unidos y tenías relación con Estados Unidos, yo me he encontrado mucha gente que apoya incondicionalmente a Trump, me he encontrado mucha gente que odia incondicionalmente a Trump, pero no me he encontrado ni una sola persona que me defendiera a Biden. Y mis amigos demócratas americanos cuando les pregunto por Kamala Harris, lo que hacen es, se les coló una radical muy inútil. Y claro, el riesgo que tiene el Partido Demócrata es que se produjera, como se decía en España de Franco, también el hecho biológico. Si Joe Biden muriera, o fuera... Entra en coma. Entra en coma, o sencillamente se encontrará que es que no está en condiciones de seguir gobernando, Kamala Harris no tiene ni un solo apoyo, ni siquiera del partido. Y luego hay otra cosa con la que han jugado los demócratas en este caso, que jugaron también con Obama y Víctor, que es experto en comunicación, lo entenderá perfectamente. Y es lo que ha pasado también con Milley, en sentido contrario, que es las expectativas. Cuando tú vendes unas expectativas de que es la primera mujer negra, suponiendo que sea negra, y que han conseguido sacar a Donald Trump, y entonces ahora ya vienen las libertades, y viene tal, y lo que viene es el caos. Que es un poco lo que ha venido en Estados Unidos, con todo el mundo woke y todo esto, que está haciendo verdadero daño a la economía americana. El problema es que de ahí solo puedes caer, y muy arriba le habían puesto el listón a Kamala, y muy arriba se lo habían puesto a Biden, de que era el gran salvador de la patria. Que es todo lo contrario de lo que ha hecho, y por eso me refería él, todo lo contrario de lo que hizo Milley en su discurso inaugural. Claro, no hay plata. Que le dijo a los argentinos, señores, vamos a sufrir. Sí, y no hay plata, y a partir de ahí todo es mejorado. Y Joe Biden, es que hay que poner las cosas en la perspectiva. O sea, tenemos por un lado a Donald Trump, que sí, podría ser el Jesús Gil de España, si Jesús Gil hubiera seguido al frente y vivo, etc. Tiene todas sus maravillas y sus virtudes y tal. Pero es que Joe Biden... En cuanto a las formas zafias, sí. Pero en cuanto a la capacidad de gestión, no. Bueno, tiene un poco de todo eso. No soy fan de las formas de Donald Trump, pero soy fan de la necesidad de un Donald Trump en Estados Unidos. Pero, Joe Biden sería el equivalente a Pachi López. O sea, Joe Biden fue elegido congresista por primera vez con 28 años. ¿Vale? O sea, y es un tío que además le ha dado a todo. Cuando le digo que le ha dado a todo, le ha dado a todo. Política, social, emocionalmente, es un tipo... No explícite que no estamos en horario infantil, pero tampoco hace falta. No, pero a lo que voy es, es un tío conocido. Es decir, todo el mundo es una combinación entre Pachi López y... Con 30 años más. Con 30 años más, exacto. Pensemos en un Pachi López que ha llegado a presidente. O sea, la sensación de... Ya, pero que iba mucho a fiestas y todo esto, un poco como aquí al Ramsés, ¿no? Es un Pachi López del Ramsés. Entonces, ante eso el americano dice, ¿dónde me apuñalo? En la pierna... El americano del centro. El susto o muerte. Por eso, yo creo que la gran baza comunicativa y la gran baza electoral es el vicepresidente, el ticket electoral que va a presentar Donald Trump. Es fundamental. La elección del vicepresidente, del que vaya a ser en el ticket electoral el vicepresidente, y el del partido demócrata, que puede, no puede ser... Va a ser Kamala, sí. Y lo que va a ser Kamala. También le puede pasar cualquier cosa de aquí al día de la determinación. Queda un mes y pico de Injury Time, como dicen los americanos, pero a mí me parece que lo más interesante, probablemente el más atractivo de saber ahora y acertar, es quién va a ser el que va en el ticket electoral con Donald Trump. Y cualquier alternativa es buena. Sí, tiene... Cualquier alternativa es buena. Soporta y reporta. Donald Trump está creciendo en voto negro, está creciendo en voto latino, está creciendo a la vez que Joe Biden está cayendo en voto latino y en voto negro. Pero es una inversión del voto demográfico que está suponiendo una revolución. Y de repente ahora elige a un vicepresidente latino o un vicepresidente indio, que pueda hacerlo, un ramasguani o uno de estos. Bueno, latino. Tiene banquillo. Latino creo que sería más propio. Hay nada menos que casi 50 millones de hispanos en Estados Unidos. Bueno, esta semana hemos conocido otras historias importantes aquí en España y es que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares hace como 15 días decidió que no había lugar a exigir que al menos el 25% de la formación fuera en español, como se había dicho en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El argumento que Baleares no era Cataluña, pero la pregunta es, pero ¿y en Baleares hay que defender el derecho a ser educado en la lengua materna? ¿Y por qué el Tribunal de Justicia de Baleares no lo resuelve de esa manera? Lo más llamativo es que pocos días después, esta misma semana, en Valencia, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, resuelve que sí, que hay que respetar que al menos el 25% de la formación sea en español. En fin, una discordancia difícilmente entendible que quizás el Supremo tenga que resolver o que quizás el propio Tribunal de Baleares tenga que resolver a denuncia de la asociación Hablamos Español que preside Gloria Lago, que ya nos acompaña. Gloria, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado en Baleares? ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pone de perfil? Bueno, para empezar es una vergüenza que tengamos que estar todavía con este procedimiento en marcha aquí y en la Comunidad Valenciana. Nosotros esperábamos que el Gobierno nuevo se allanara y permitiera que al menos esta miseria del 25% la pudiéramos tener, pero como no hay manera, pues hemos tenido que seguir con el procedimiento. Y es verdad, en un espacio de menos de una semana, dos sentencias completamente contradictorias. Lo que en Valencia parece que está bien, en Baleares está mal. La sentencia de Baleares es un disparate. Bueno, a los abogados de la asociación no me dejan decir disparate. Creo que me dicen que diga que perjudica nuestros derechos. Pero yo sigo en las mismas porque la hemos analizado y parece que lo que quieren es negarnos el derecho porque sí. Este padre cumplió todos los requisitos que se exigían. Por supuesto, nosotros aludimos a la sentencia del Supremo. La Constitución es la misma en toda España y los jueces de Valencia parece que son más receptivos que los jueces de Baleares. Porque nosotros, al final, lo que acabamos por ver es la receptividad de los tribunales. Todo lo que nosotros planteamos en Baleares o en Galicia lo perdemos. Y eso mismo planteado en Cataluña o en cualquier otro sitio se gana. ¿Por qué? Pues nosotros creemos que la situación en estas dos comunidades es diferente porque allí el nacionalismo lo ha filtrado todo. Es decir, no hay ningún partido que no sea nacionalista porque el PP también lo es. Y por lo tanto, pues la sociedad está totalmente bloqueada y no se concibe que nadie que defiende la libertad de elección de lengua pueda ganar un caso. Y eso es lo que está pasando. Gloria, ¿el Partido Popular de Baleares tiene una posición parecida a la del Partido Popular de Galicia, es lo que estás diciendo? Y por otra parte, ¿los jueces cuando resuelven un conflicto de este calibre lo que hacen es mirar desde ojo a ver si hay una sociedad que les respalda? Yo estoy completamente convencida de que así es. Y en cuanto a las similitudes entre el Partido Popular de Baleares y el de Galicia son clónicos. No hay más que coger el teléfono y hablar con ellos para darte cuenta de que han asumido completamente el discurso nacionalista y no hay quien los mueva. En Baleares, por ejemplo, llamar al Partido Popular es igual que si llamaras, como yo no digo al BNG, porque tienen otro estilo, pero han asimilado que la lengua, los derechos de la lengua, los derechos inexistentes de una lengua están en la cúspide y todo lo demás hay que supeditarlo a eso. Y así, pues bueno, empiezan a llegar los sobres de matrícula a los impresos y no hay ninguna novedad respecto al curso pasado y, por ejemplo, algo tan normal como pedir que los niños puedan hacer los jóvenes en su idioma. Pues eso se nos niega. O sea, es una repetición de lo que hemos visto en Galicia hasta ahora. Gloria, llevaréis la sentencia de Baleares, la vais a recurrir ante el Supremo. ¿El Supremo no se ha manifestado sobre el tema lingüístico? A ver, el Supremo se pone a veces de perfil. Lo que le gusta al Supremo es no admitir. Eso es lo que suelen hacer. De 100 casos admiten uno. Y yo creo que es que este caso le quema a todos. O sea, es un tema lingüístico que les da pánico. Entonces no se quieren implicar. Ese es el problema. Y claro, si los partidos políticos no se mojan y los jueces tampoco, pues no sé qué nos queda. Porque al final ni siquiera Vox, que era un partido que parecía que iba a plantar cara, dicen es que claro, nosotros no tenemos mayoría. Oiga, usted no tiene mayoría. Pero el gobierno se apoya en ustedes. Plántense. O sea, en Baleares están esperando para decir, pues si seguimos así nosotros os dejamos caer. Y en la Comunidad Valenciana lo mismo. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que vamos a tener que hacer una labor completamente diferente porque se nos niega todo. Estamos pidiendo que se pueda estudiar en español en España. Que en los organismos oficiales tú entres y ves los dos idiomas y que no se discrimine a los creadores por razón de lengua, que se puede utilizar libremente la toponimia en español, en los rótulos. Bueno, pues esas cosas tan normales estamos viendo que no podemos conseguirlas. Ni presentando todos los argumentos jurídicos habidos y por haber, ni intentando que los partidos que se han comprometido a ello cumplan. Entonces, estamos abiertos a sugerencias de cualquier español que nos diga por dónde tirar porque ya no sabemos qué hacer. Ya, es que es alucinante que en España no se pueda ser educado en español. Esto lo dices fuera de España y te miran como diciendo, bueno, tú has salido de Marte o qué es lo que pasa, ¿no? Y hay un derecho fundamental que es ser educado en la lengua madre. Y hombre, en Mallorca, en Baleares, hay muchísimos españoles cuya lengua madre es el español, también el mallorquín, pero también el español. Y a esos no se les respeta porque son ciudadanos de segunda, es algo absolutamente incomprensible. Y que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya decidido ponerse de perfil, y por cierto, ha quedado retratado por el Superior de Justicia de Valencia, es algo alucinante. En fin, Gloria Lago, muchísimas gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Gracias, sí, porque además hemos visto y lo hemos explicado en la nota de prensa ayer, cómo cortan sentencias del Tribunal Constitucional para avalar lo que dicen. O sea, es una cosa alucinante. Yo invito a la gente a ver en nuestra web la nota de prensa ayer, que es muy larga, y yo creo que si la leen entenderán por dónde van los tiros. Muchas gracias por darnos voz. Gracias, gracias a ti y gracias por seguir al pie del cañón. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo.